Buenos días Ciudad Guayana, buenos días Ciudad Bolívar, buenos días a todos esos hogares donde llega nuestra señal de TV Guayana, bienvenido a su programa de la mañana, taller de manualidades, ese programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de aprendizaje y conocimiento, y de la mano de quién, de esas hermosas manualistas, esas talentosas mujeres que vienen aquí a compartir con todas ustedes esos hermosos proyectos, esos hermosos trabajos, para que ustedes allá en casita también los realicen, feliz porque he visto muchas amas de casas que han realizado proyectos que hemos pasado aquí en taller de manualidades, la señora Diosa de Ciudad Bolívar estaba haciendo su primer curso este fin de semana, ahí al ladito de mi casa, con la señora Yesenia Bastardo, que vino aquí con Pirograbado en Gamusa, así que saludos, y esta mañana también vamos a tener unos proyectos hermosísimos, porque nos viene a dedicar un tiempito aquí elaborando unas piezas tan cuchi para esos niños, para esos bebés en la casa, nuestra querida amiga Mary Gele, vamos a darle la bienvenida, buenos días Mary. Buenos días, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y bueno, sí, hoy traemos una sorpresa muy linda para los bebecitos y para las bebecitas también, para poder no tenerlos descalzos, vamos a trabajar unos zapaticos bien lindos, y bueno, vamos a editar la lista de materiales y... Bueno, Mary, no muy tan rápido, porque primero les voy a pedir a los chicos ahí que den un pequeño recorrido aquí, para que vean esas piezas tan hermosas, esos trabajos tan hermosos que nos trajo Mary la mañana de hoy, vamos a ver, vamos a esperar que el Jonajo, Antonio, uno de los dos se decida, ¿ahí quién va a mostrar los trabajos? Ahí mira esos zapaticos, Mary, de verdad los vi, yo estaba contando que eso era foami. Así que la señora Diosa, que le dije, señora Diosa, pues ella me dijo, Yuli, mañana me pongo tempranito a ver taller de manualidad, y yo le digo, mira, van a llevar unos zapatos de foami, perdón, señora Diosa, no es foami, este, la verdad, y fieltro, me dijiste que también combinamos el fieltro aquí. Sí, el fieltro es más que nada el nuevo que está saliendo para las manualistas, que no es el que viene por metro, este viene en tamaños cartas y oficio, y él es un poquito más duro, pero sigue siendo suave, o sea que para la plantica del bebé sirve. Y otras que están aquí mostrando también, están elaboradas con cinta, con lona, pero por fuera, porque por dentro sigue siendo el fieltro suave, y tela también. Perfecto, así que ya estamos viendo zapatitos tanto para niños como para niñas, las sandalitas, en verdad hay unas boticas por aquí en el centro, que son esas que estamos viendo, esas negritas ahí, bellísimas, esos zapaticos para los bebés de la casa ahí, así que las chicas esas que tienen esos niños recién nacidos, pequeñitos, ya pueden estar pendientes ahí del número de teléfono de Mary, para que lo anoten y le llamen para sus encargos, porque Mary encantada, le encanta, ella es una de las que le gusta hacer por encargo, a mí no, a mí me gusta dictar los cursos. Sí, yo algunas veces cuando las muchachas se emocionan de verdad, yo abro curso, pero si lo encargo, siempre por lo menos en cuanto a esto, tengo las tallas normales, verdad, que es los niños 19, 18, 17, que es los más pequeños, sin embargo, ahorita hay algunos recién nacidos prematuros, que la mamá lo quiere ponerle algo en los piecitos coquetos, yo le puedo pedir a ella lo que es el largo y el ancho de su piecito y yo se los hago a la medida de la línea. Perfecto, así que ya saben que ella es amiga, pueden comunicarse con Mary y ella le hace sus zapaticos al bebé en el tamaño que ustedes quieran. Y me pidieron para ir por producción, Julie, no you lady, no te vayas a olvidar del obsequio, miren acá en mis manos, el obsequio de la mañana de hoy van a ser unas sandalitas así como esta, pero en color verde con rojo, me dijiste, ok, son unas sandalitas aquí como para cuántos meses esto Mary? Eso sirve hasta los 3, 4 meses, eso también dependiendo del piecito, porque hay niñas que tienen el piecito pequeño y, pero si es esa talla que está allí, es de 0 a 4 meses. Bueno, así que las amigas ya saben, cuando aparezca el número de teléfono del estudio, pueden empezar a marcar ahí para ver cuál es la feliz ganadora de estas hermosas sandalias que nos trajo Mary para compartir con ustedes. Ahora sí le vamos a pedir a producción que nos facilite la lista de materiales para que las amigas busquen su librerita y de taller de manualidades. Ahí lo tenemos, zapatitos coquetos, se llama el proyecto de la mañana de hoy. Los materiales a utilizar son fiertro, entre tela o pelón sin pega, 8 metros de cinta número 0, 1 metro de cinta número 3, silicón caliente, pedrería o aplique, repito, fiertro, entre tela o pelón sin pega, 8 metros de cinta número 0, 1 metro de cinta número 3, silicón caliente, pedrería o aplique. ¿Correcto Mary? Chévere, sí. ¿No me equivoqué? No, todo está bien. No, no, no me equivoqué yo, ¿no se equivocó Jorma? No. Ok, Jorma, no te equivocaste, todo está perfecto. Bueno, vamos a ver Mary, ¿cuál es el primer paso? Ajá, el primer paso es lo que les venía comentando sobre lo del fieltro, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar nuestra lámina, ellas vienen, como les dije anteriormente, en tamaños carta y tamaños oficio. Ok. Aquí tenemos la variedad de colores, hay ya los paquetes que vienen así de 10, que de por sí yo los tengo disponibles. Ok, ya saben las amigas. Son 10 colores, ellos vienen, este es tamaño oficio, tengo ahorita este tamaño oficio, extiende hasta para hacer 3 pares de sandalia. Perfecto. Ajá. ¿Qué es lo que nosotros requerimos acá? Nosotros tomamos nuestro, lo que es nuestro fieltro, ¿verdad? Ok. Y tenemos la plantilla, por ejemplo acá, esta es una plantilla estándar de 0 a 4 meses. Ok. Dependiendo también, como lo dije anteriormente, del tamaño del piecito de la bebé o el bebé, hasta 6 meses se puede extender. Perfecto. De esta tiene sus medidas, un poquito más grande, antes de que el bebé camine, porque este no es para, para que pueda pisar, porque los va... Son bastante delicados. Sí. Eso es como para bebecitos, para uno vestirlo, no los tengas o con medias o solamente el piecito. Ok. Este, Mary, pero tienes un solo patrón o tienes varios patrones que las amigas te lo puedan pedir, tú lo puedas subir. Ese, este lo voy a subir al Facebook, que es el tamaño. el proyecto del día de hoy. Exacto. Para curso o para encargo, sí tengo disponible cuatro modelos. Perfecto. Porque son de lo que es la medida y otros modelos donde el piecito, en la sandalia, por ejemplo, la sandalia que es de tela, ella es un poquito más ancha adelante. Entonces, el patrón es más ancho, otra tiene figurita de talón, este es universal. Ok. ¿Ven? Entonces, esta sirve también para niños y para niñas y para cualquier tipo de zapatico. Ok, perfecto. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a transferir esto a nuestro fieltro, ¿verdad? Como el día de hoy vamos a trabajar lo que es el rojo y el verde, como ya se acerca la época navideña, un detallito para un bebé, una bebé, este, es bonito, pues, los colores. Ok. ¿Qué hacemos nosotros? Marcamos con un lápiz toda nuestra figura acá, ¿verdad? Es nuestra primera parte. ¿Cuántas, cuántas vamos a sacar? Ajá, necesitamos cuatro. Perfecto. Cuatro, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos tapar lo que es abajo del piecito, o sea, lo que es la planta, lo que, o sea, para nosotros sería el pisar, ¿verdad? Se coloca el pelón o el entretela, se coloca otro entretela que se va a pegar con el otro que está arriba, es como tapando lo que vamos a trabajar. todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Perfecto. Ok. Acá tenemos también lo que decía yo de la entretela. Ok. ¿Ves? Acá nosotros. Fiertro y entretela. Ajá, si conseguimos la entretela más durita, que es esta, muchísimo mejor. ¿Se consigue con ese nombre? Entretela o pelón sin pega. A las tiendas de tela y puede preguntar así. Sí, entretela o pelón sin pega, porque el entretela a veces es un poquito más flojito. Él siempre también se consigue de estilo, como se consigue el POP, el que se trabaja para forro y eso. Entonces, este pelón sin pega, él tiene, aquí no se falta porque hay también con pega. Si lo consiguen con pega y no sin pega, no importa. No es el hecho de que no se pueda. Pero claro, tú sacas tu figurita porque se va a trabajar con silicón caliente. Ok, bueno Mary, vamos a dejarlo hasta aquí y a ustedes, queridas amigas, no se me muevan porque ya regresamos. Bueno, y ya de regreso aquí con Mary Helen y sus zapaticos que nos trajo la mañana de hoy. Estos zapatitos muy bonitos. Aquí en mis manos yo tengo uno. Quiero que los chicos me le enfoquen aquí un poquito para que vean esta belleza que tenemos acá. Miren esto. Van a decir ustedes que no es una cuchitura, este zapatito que tengo aquí. Para niña porque tiene un lacito, si no es para, si para niño le quitamos la mariposita. Una belleza de verdad. Hay que tener bastante creatividad y bastante curiosidad para hacer estas miniaturas para los bebés, para esos reyes, reinas y reyes de la casa. Bueno, continuamos aquí con Mary y mientras, bueno, va a poner por aquí Joná, después tú lo acomodas tus zapatos y te lo desordenas y tú lo acomodas. Ok, seguimos. Estábamos cortando las piecitas. Ok, vamos a explicarle a la chica. Acá están las cuatro ya listas y están las cuatro en fieltro ya listas. Perfecto. Acá estamos. Nuestra plantilla la apartamos, ¿verdad? Ok. Y vamos a comenzar. ¿Qué es lo que sigue después de nosotros tener nuestras plantillas ya marcadas y recortadas? Vamos a tejer esto que es conocido como el tejido de bebé. Ok. Este que está acá. Así se conoce. Es la cinta cero. La cinta cero, sí. Perfecto. Esto se realiza en cualquier número de cinta, este tipo de tejido. Por ejemplo, si nosotros le vamos a hacer el juego completo que viene siendo sus zapaticos y el cintillo, podemos trabajar tanto como este mismo para el cintillo como podemos trabajar con la cinta número uno. Ok. Ajá. ¿Por qué? Para que se vea un poquito más grande en lo que es en la cabeza. Y el agujico también. Eso. ¿Qué pasa con esto? Que no, ya no necesita dimensión, se puede hacer con cualquier tamaño de cinta, ¿verdad? Pero para el zapatico como se trata de bebé y pequeño, necesitamos algo delicado que viene siendo este tamaño. Bueno, Mary, tenemos nuestra primera llamada. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, mi reina. Eila Díaz, desde Guayparo. Dime, mami. Es para felicitarla por su programa y a la manualista. Gracias. Gracias, mi reina. Dime, ¿qué otra cosa querías decir? Eh, de otro programa y me encantan las cosas que usted y las, y las otras manualistas a él. Gracias, mami, de verdad, muchísimas gracias. Eila, gracias por esa llamada a mi corazón y gracias por, bueno, por gustarte lo que está, lo que nos trajo Mary la mañana de hoy, ¿verdad? Y ya estás participando por el premio, por el obsequio ese de las sandalitas que trajo Mary para compartir aquí con ustedes. Bueno, seguimos aquí, Mary. Ajá, como le decía, entonces necesitamos algo delicado y pequeño para el tamaño de esta dimensión. Ok. Porque algo tejido grande no se va a detallar lo que es la sandalita. Es por el número de la sandalita, es un número pequeño, perfecto. Exacto. ¿Qué necesitamos nosotros ahora? En este momento tenemos dos cintas, ¿verdad? Ok. Hay varias, hay varias maneras de realizar lo que es el comienzo de este tejido, ¿verdad? Podemos hacer una argolla pegándola acá, ¿verdad? Podemos hacer una argolla anudando y una de las más fáciles es llevándolo entrelazado. Nosotros hacemos un pequeño nudo entre las dos. Ok, aseguramos. Exacto, aseguramos acá. ¿Qué pasa con esto? Que eso nos va a dar seguridad, porque al final yo lo puedo pegar, acomodar al momento de montarlo, ¿verdad? Y está anudado, o sea, ya el de ahí no se me va a salir. ¿Qué hacemos nosotros? Apartamos lo que va quedando aquí, hacemos una argollita, perfecto, hacemos otra, y metemos acá. ¿Qué hacemos aquí? Llevamos la verde hacia abajo y ella apretó, ¿verdad? Sostenemos con la otra mano y hacemos una argollita verde. Aquí. Vamos metiendo una dentro de la otra. Una dentro de la otra, sí. Perfecto, y vamos jalando la que va quedando. Y apretando, o sea, que quede bien. Dese cuenta que aquí estamos poniendo la roja entre la verde y jalamos la verde, ¿cierto? Bajamos y siempre mantenemos eso, que se vaya armando lo que es el tejido acá. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos otra llamada, los buenos días. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, Carmen Arzola, desde la unidad. ¿Cómo están, señora Carmen? Hola, mi linda, ¿cómo están ustedes? Esos dos cocuyos que están alumbrando bien temprano por la mañana en este canal. Ay, qué bonita, gracias. Gracias, señora Carmen, gracias. Que Dios me los felicite, mi querido Jonás, proyecta, proyecta y proyecta. Eso, y señora Carmen, hoy vino Jalán. Y Eduardo Davey también por felicitarlo. Bueno, señora Carmen, si supiera cómo vino Jonás, hoy la mañana vino, vino pavísimo, vino guapetón. Ahí lo tenemos, mire Jonás. Que Dios te bendiga, mi cielo bello. Amén. mirando una foto mía, sabes que soy una persona de mayor edad, y te felicito, mi amor, porque esa es la alegría para nosotros, las personas mayores. Saluda, Jonás. Que Dios quiera que ese programa siga siempre contigo, yo, Lady, porque siempre nos cambian las manualistas, y hay veces que no queremos a otras, sino queremos la que ya hemos recibido con tanto amor en estos programas. Y saluda a, a María Eugenia, que fue la primera conductora de ese programa. Claro que sí, la queremos mucho. Y todas las que han venido ahí, muchas felicitaciones, y que pasen un buen día, y que Dios la corme de felicidades. Jonás, amor, besos para ti, para todos los que están en el canal, y a Eduardo. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén, señora Carmen, de verdad, muchísimas gracias por esa llamada. La señora Carmen corre, con suerte que cada vez que le hace ese teléfono le cae la llamada, ya iba a poner a pelear a mucha gente, ¿no? Una línea especial para la señora Carmen, ¿no? Es que esa señora tiene una suerte tremenda, muy alegre, esa señora muy cariñosa, de verdad, la conocí en la expo, y de verdad, un, bueno, pues un amor a la señora Carmen. Y Jonás, bueno, felicitando a Jonás, ella siempre felicita a Jonás, y Jonás se pone rojito ahí, el que no quiere, pero si le gusta, aparece en cámara, a mí no me va a decir que no, ¿verdad, muchacho? Verá que si le gusta, le encanta, ¿viste? Así que bueno, seguimos aquí, él sabía, mira cómo se vino hoy, él sabía, él sabía que la señora Carmen como que iba a llamar hoy, por eso fue que se puso así pavísimo, para que ahí dice, no, aquí aprovecho que la señora Carmen llama, y aprovecho porque me agarran y me toman en cámara, y así aparezco, para que las chicas me vean, ¿ah? Se la sabe todo, él está diciendo por allá, él está hablando algo por allá, velo, déjalo tranquilo, que yo lo estoy nada más que viendo, porque ya sabía, mira, ese como que sabía, cuando apenas llegué, dije Jonás, ¿qué te pasa a ti? ¿pa' dónde vas tú? Ajá, ese como que sabía que le iban a agarrar otra en la cámara, bueno, seguimos con el tejido, ese como nosotros, nosotros nos arreglamos, y él también dijo, no, yo también salgo, bueno, sí, el tejido va quedando de esta manera, perfecto, ahí lo estamos viendo, que es el tejido que trajo Mary, ajá, exactamente aquí, ahí lo tenemos, ok, yo voy a asequear en el Facebook, lo que es la plantilla, y lo voy a asequear en lo que es el, o sea, voy a compartir el paso a paso, de lo que es el bebé, el tejido de bebé, así que amigos, estén pendientes ahí, Mary, te agradezco, a ver si lo puedes poner, en nuestra página de Facebook, también, también, el taller de manualidades, para que las amigas que nos siguen, puedan copiarlo también, ok, sí, entonces, bueno, aquí nosotros tenemos, ya vamos trabajando lo que es el tejido, verdad, acá lo tenemos ya listo, eso es una de las, necesitamos dos, obviamente, porque son dos, dos zapaticos, exacto, entonces, vamos a seguir, para comenzar acá, armar, nuestra sandalita, ok, verdad, necesitamos, como les comenté, ocho metros, que aquí se llevan, cada tejido se lleva cuatro, cuatro y cuatro, dos de un color, hasta aquí, porque no nos va a dar chance, a ustedes queridas amigas, no se me muevan, porque ya regresamos, con estos bellos zapatitos, bueno, ya de regreso, Mary, continuamos aquí, con el tejido, ya hicimos los dos tejidos, ya trajiste uno adelantado, ok, este, tenemos ya las plantillitas, las piezas, los patrones cortados, lo que vamos, me dijiste, armar, me estabas explicando, cuando nos fuimos, que las tiritas, con las que vamos a hacer el resto, que, que medida tiene, y el número de la cinta, ajá, este ya es la número uno, verdad, pero sin embargo, la número dos, perdón, sin embargo, este, dependiendo la marca, a veces se consiguen, hasta con milímetros menos, y más, verdad, en este caso, en este es la tres, vamos a esperar aquí, que es una, este, con la que está realizada, la sandalia, esta es la número tres, esta es la tres, ok, esta que tenemos acá, es la número tres, es un poquito más ancha, que la que vamos a realizar, en este verde, ok, perfecto, tres, vamos a trabajar entonces, con la dos, exacto, entonces, que vamos a nosotros, necesitar aquí, vamos a tomar, dos, de las cuatro que tenemos, ah, me preguntaste ahorita, lo del tamaño, verdad, perfecto, esta tienen, 12 centímetros, porque, porque vamos a, a lo que es, amarrar en el medio, o sea, vamos a anudar, para que haga lo que es la figurita, de las dos tiritas, así de los lados, cruzadas, eso, ok, nosotros vamos a, colocar de 12 centímetros, porque ella, en ese momento, ella arruga un poquito, y entonces, para que nos vaya a faltar, ok, sin embargo, eso también va en el empeine, recordemos eso, y es la, lo que es la altura de los deditos, hay niñas que tienen, gordito eso allí, ok, o hay unas que lo tienen, hasta más larguito, entonces, nosotros medimos, que la idea es que le quede a su pie, y no le vaya a quedar ancho, ok, estamos pendientes, por eso yo siempre digo, por lo menos en este aspecto, con el tamaño, me den lo que es, el centímetro de largo, y el lanchito de su pie, este, entonces, nosotros, que hacemos acá, tenemos dos, dos cinticas, vamos a amarrar en el medio, pero de la siguiente manera, cruzamos, ok, porque no lo hago así, y a nudo, porque al hacerlo así, ellas quedan paralelas, o sea, ellas van a quedar así, y no me van a dar la opción, de lo que es acomodar muy bien la cinta, ok, tenemos una llamada, aló, buenos días, buenos días, cómo están mujeres, lesaida pere, desde Barrancas del Orinoco, todo chévere mami, dime, todo bien, gracias a Dios, mira, es para hacer una pregunta, verdad, a la señora, ajá, para ver, es que, lo estoy viendo el anillo, que carga puesto, oye, que belleza, para ver, para ver si ese anillo, ella también lo elabora, si, estos son accesorios, que yo los elaboro, ah, está bellísimo, y, gracias, y cuando ella va a dar un taller, así, como para hacer anillos, yo te hago el juego completo, o sea, el taller va completo, el collar, lo que son los arcillos, el anillo y la pulsera, bueno, les hay da, bueno, ya sabes, puede, gracias, mi reina, puedes también llamar a Mary, su número de teléfono, está apareciendo en pantalla, lo anotas, y ahí llamas a Mary, te comunicas con ella, para ver cuando ella tiene sus talleres, mami, ok, bueno, se le cayó la llamada, ya sabes, llamando a Mary, ahí está su número de teléfono, 0426-890-4859, 0426-890-4859, llámala, y así se ponen de acuerdo, el día de los talleres de Mary, bueno Mary, continuamos aquí, con el cruce de la sandalia, entonces tenemos aquí, hacemos nuestra equi, verdad, perfecto, que hacemos de eso, nosotros vamos a introducir, lo que es la cinta, ok, para tenerla en el medio, y vamos a doblar, nos vamos a traer, hacia arriba, lo que es los dos, acá, así, vamos a hacer esto, verdad, pero con nuestra cinta roja, en el medio, en el medio, para poder amarrar, exacto, entonces, que hacemos, doblamos, para que esto quede del mismo ancho, fíjense aquí, entonces, aquí amarramos en el medio, haciendo dos nuditos, ese nudito, no se va a ver, porque nosotros, vamos a taparlo, con un lacito, o un aplique, con un aplique, una rosita, en el caso de la sandalia, que tenemos acá, tiene una rosita, entonces, anudamos, el primero, y anudamos, un segundo, fijamos bien, y cortamos el excedente, perfecto, verdad, él va a quedar de esta manera, ya aún así, ya está armadito acá, ok, así hacemos el otro también, sí, de igual forma, tomamos este, y vamos al medio, introducimos nuestra cinta, y de igual manera, amarramos, ok, ya saben que Mary, está haciendo la sandalia, con la cinta de raso, esa cinta de raso, tiene como un bordecito dorado, también los vienen, vienen así, unicolor, ese es el gusto de cada quien, pero me imagino que Mary escogió esos colores, por, como dijo ya, la navidad, verde, rojo, y que tengan su toquecito de dorado, también, porque la navidad, sin el dorado, sí, no es nada, no brilla, como que no brilla, verdad, no tiene ese encanto, entonces, que hacemos acá, nos tenemos este, ya listo, nuestras dos, ok, ahí tenemos los dos, como decir, las dos X, X, exacto, ya están armaditas, verdad, ok, ellas solamente, necesitamos llevarla a nuestra plantilla, y ella misma hace la altura, de lo que necesitamos para el piecito, ok, que tomamos ahora, vamos a hacer lo siguiente, tenemos lo que dijimos anteriormente, lo que es el, el pelón, o el, o la entretela, verdad, acá tenemos el fieltro, para que esto no lastime, ni tampoco se vea feo, aunque no se va a pasar, pero tampoco la idea es que se sientan, lo que es, a veces los tuturitos, esas bolitas, de que, que genera lo que es el silicón, vamos a trabajar barridito, ok, tenemos otra llamada, aló, buenos días, aló, buenos días, Ercy Sosa, desde Urbanización Orinoco, dime mami, este, no, para felicitar a la manualista, y que bueno, Dios la bendiga, por su trabajo tan bello, amén, gracias, este, y una pregunta que quería hacerle, ajá, eso es, como por decir, talla única, el patrón que tienes, que estás haciendo el zapatico, sí, este es talla única, o sea, talla única, cuando hablamos de una cierta temporada, de cero a seis meses, le puede llegar este, si necesitas de, o sea, de seis meses, a ocho, diez, él se amplia un poquito, de los lados, y de largo también, ah, ok, este, no, para una bebé de un año, no, sí sirve, pero ya sería como algo estilo pantufla, porque ella no va, o sea, la va a caminar, y es algo bastante delicado, para lo que es el, le va, le va a patinar, porque como está en sus primeros pasitos, es delicado para ella, ok, bueno, era llamado para eso, muchas gracias, bueno, gracias a ti, Elsie, por la llamada, bueno, espero, si cualquier duda, también puedes comunicarte nuevamente con Mary, porque se podría hacer, cuando ella dice, de para un añito, ya me imagino, la niña ya está dando pasitos, este modelo que tenemos acá, Mary, no le serviría, si, si le sirve, es más, cualquier, disculpa, poniéndole como de suelita, algo, una tela que, antirrebalante, algo como semicuero, eso, ve, hay una, por lo menos en las tiendas, donde se hacen zapatos, esos zapaticos que estamos viendo, Elsie, la que llamó, hace ratito ahorita, esos zapaticos te podrían servir, digo, yo preguntándole a Mary aquí, para aclararte alguna duda, y a ver si tú la tomas, la idea, ajá, no, cualquiera de estas sandalitas le sirve, o sea, en cuanto a eso, llevarla al tamaño que necesite, inclusive hasta para nosotros, verdad, porque siempre va colocándole abajo, lo que es la suela, verdad, que ella viene con bastante, este, que se puede utilizar, o sea, se puede caminar, para que no sea, ni se resbale, ni le vaya, o sea, vaya a ocasionar cualquier accidente, si se puede. Bueno, ustedes queridas amigas, no se me muevan, porque ya regresamos. Bueno, y aquí de regreso, Mary, continuamos con el armado del zapatito. Ajá, ¿qué hacemos acá? Vamos colocando el silicón, verdad, y vamos trabajándolo regadito por toda la orilla, verdad, tenemos las dos primeras ya listas, verdad. Una pregunta, Mary, ¿no se podría hacer ya en casa, con más calma, no podríamos utilizar silicón frío? Sí se puede, lo que pasa es que como estos son trabajos rápidos, entonces el silicón siempre tarda un poco más en secar. No, digo yo, como uno tiene el tiempo en casa, por hacerlo con silicón y no, y nos evitamos muchas veces las amigas aplicando el silicón caliente, que queden los grumitos, que les de quedar ordinario. Exacto, no, por eso yo les digo siempre barridito, barridito, que significa con la pistola de silicón, que nosotros vamos dosificando, y vamos, la boquilla va pegando hacia lo que es el... Bien regadito. Bien regadito, y vamos pegando de una vez el fieltro. Entonces vamos otra vez, levantamos y seguimos barriendo. Para evitar... Exacto, para evitar que se hagan esos grumitos duros, y que vaya a molestar al pie del bebé. Sí, exacto, acá tenemos lo que es las dos piecitas, ¿verdad? Ok. Vamos a tomar una de ellas, acá abajo se ve blanco, acá se ve rojo, ¿verdad? Ya pegamos dos. ¿Qué hacemos? Esta es la parte donde ella va a colocar su piecito, la planta. la parte de arriba. Nos llevamos lo que es la decoración, la primera decoración de la sandalita, vamos a llevarla acá, y pegamos abajo. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Como cuántos centímetros? Eso, a eso iba. Aquí nosotros llevamos esto, dejamos un centímetro. Esta medida que tiene acá cada cinta, es de 12 centímetros, ¿verdad? Ok. Nosotros tenemos un centímetro para acá, y un centímetro para acá. Aló, buenos días, tenemos otra llamada, aló, buenos días. Aló, buenos días. Llamo para felicitar a la Manolita. Mirelis Marcano, desde 25 de marzo. Gracias, Mirelis. muy bien, muy bien. Muy bien, Mirelis, y solamente va a arreglar sandalias de bebé, yo tengo un bebecito, pero es varón. Sí, hoy toca, hoy toca la de niña. Hoy le toca, hoy le toca a las niñas. Hoy le toca, bueno, Mirelis, si te ganas las sandalias, ¿por qué no? una sobrinita, una hija, una hija, una hija, cualquiera, puede, de todas maneras, y estás enamorada, mira, ahí tenemos zapatos para bebé también, puede llamar a Mary, y Mary, ¿te parece? Ah, bueno, está muy bien, porque están bellísimos. Gracias. Bueno, bueno, pues muchas gracias, que Dios me diga sus manos, madre. Amén, gracias. Amén. Bueno, continuamos aquí, Mary. Ajá, como les decía, vamos a pegar acá a lo que es a un centímetro, ¿por qué? Porque este es el tamaño, como lo dije anteriormente, lo vengo recordando, es estándar, ¿verdad? De cero a seis meses. La altura que necesitamos acá es de dos centímetros. Perfecto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros al subir acá con esto, ella va a tener cierta dimensión aquí, que no le va a molestar nada de lo que es la sandalita, y le va a quedar a su piecito, ¿verdad? Ok, perfecto. Acá abajo, como les dije, a un centímetro, ¿un centímetro? ¿Cada tirito o cada cinta? Entonces pegamos un centímetro nada más. Eso. Entonces, ¿qué hace con esto? Acuérdense que como tenemos lo que es la X, nosotros pegamos uno más arriba que el otro, ¿verdad? A un centímetro, igualmente también se deja despacio. Ok. Queda de esta manera. Así. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a trabajar, ¿por qué necesitamos? Bebé, esto lo bota, si por ejemplo nosotros le dejamos sin ningún tipo de agarre. Ok. Para asegurarlo. Sí. Nosotros hacemos acá con cuatro tiras de ocho centímetros, vamos a doblarla a la mitad y dejamos un centímetro libre. Donde yo coloco mi dedo, ¿verdad? Presiono y voy a colocar allí un puntico de silicón. Eso me indica a mí que ya yo dejé ese centímetro. Perfecto. ¿Para qué es esto? Esto es para que me haga este ojal acá. ¿Ves? Ok. ¿Dónde va a ir la cintica? Dónde va a ir la cintica. Perfecto. Luego, ya que nosotros medimos allí, ahora sí podemos unir lo que es la cintica acá. Igual siempre trabaja en barridito. Miren que yo no dejo ningún tipo de lo que es, él va a quedar como un silicón frío. Perfecto. Entonces nosotros, ok, pegamos acá y nivelamos. Así vamos a hacer con las cuatro cintas. Ok. Vamos otra vez acá. Dejamos un centímetro. Abrimos y sellamos ese centímetro. Aquí estamos pegando, son las cuatro tiritas, cuando me dice las cuatro es porque ya van los dos, las dos sandalias. Eso, dos para cada uno. Dos de un lado y dos del otro. Exacto. Ok. Barremos y pegamos. Vamos a limpiar. Aunque esto va para la parte de abajo, esto también hace lo que es ese bulto, por eso se le coloca dos entretelas para que quede debajo acá, en la entretela, y quede tapando la otra entretela, también queda tapando el pelo, quede tapando lo que es el, todo el trabajo que tiene con cintas. Perfecto. Bueno, tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Ladies, Heredia, o Meredia. Heredia. Heredia, de vista hermosa. Dime, mi reina. Bueno, quería mandarle saludos y que Dios le bendiga, llamándonos a señora. Gracias, amén. Bueno, bellos zapatos, aunque yo me sigo tan grande ya. Pero me gustaría. Bueno, Ladies, te puedes poner a trabajar para un obsequio, para un regalito, es parte de un trabajito también, una entrada a tu hogar, tiempo libre que tenemos, lo podemos ocupar realizando estos bellos zapatitos. ¿Te parece? Sí. Y un bebé siempre está por allí. Claro que sí, siempre hay un bebé. Sí. Voy a estar en contacto con la señora para poder aprender. Claro que sí, Lady, ahí está apareciendo, de todas maneras, el número de teléfono de Mary, para que lo anote y te puedas comunicar con ella. Y gracias. Gracias a ti por la llamada, mi reina. Bueno, seguimos acá. Ajá, aquí, después abajo, en la parte de atrás, nosotros a dos centímetros. Esto, yo quiero acotar algo. Esto es porque es el modelo que estoy realizando el día de hoy, ¿verdad? Es importante saber que cuando tenemos ya la creatividad abierta con estos materiales, nosotros podemos colocarle la cinta, y uno va midiendo ya en la altura, que el gusto que uno desee de colocarle entre las medidas. Esta, porque es la cinta número dos, y necesitamos que ella se pueda colocar a distancias y quede bien lo que es la cinta que vamos a introducir para el amarre. Entonces, tenemos acá, al pegar nosotros a dos centímetros lo que es para pasar la cinta, nosotros ya sabemos aquí que tenemos la distancia necesaria para nosotros colocar lo que es la argollita de este lado. Perfecto. Entonces, ahora vamos a colocar, esa argollita se hace simplemente con ocho centímetros de cinta, se dobla en el medio y se pega igualmente, pero en la puntica. Ok. Acá lo vamos a llevar al medio, aquí. Y ahí tenemos la argollita. Ajá. Y nosotros allí, claro, al finalizar nosotros vamos a colocarle el lacito. El lacito. Ajá. ¿Qué hacemos ahora acá? Ya tenemos esta primera parte, ¿verdad? Nosotros dentro de ella vamos a traernos lo que es el otro pelón, solo. Nosotros no tenemos en este. Podemos también trabajar de la siguiente manera. Ya tener el pelón, Ya tenerlo preparadito. Este preparado, sí, y poderlo colocar acá. Cualquiera de las dos maneras es válido, ¿verdad? Ok. Ok. Vamos a pegar acá, igualito como les dije, barridito, vamos barriendo, vamos barriendo, siempre el silicón. Pegamos la primera parte. Bueno, tenemos otra llamada, a los buenos días. Buenos días. Rita Valdés, de Desvista al Sol, dime mami. Mira, mi amor, para felicitar a esa hermosa mamita. Gracias. Este, ese proyecto que trajo hoy, bien hermoso. Gracias, bella. Mira, mi amor, este, bueno, rogándole a Dios que me gane ese, ese, esa sandalia. Sí, esa sandalia hoy, porque mi hija, si Dios quiere el lunes, da luz, y va a tener una niña. Bueno, Rita, suerte. Vamos a ligarla aquí, Mary, ¿verdad? Sí. Pero bueno, porque ya va a ser, vas a ser abuela o ya eres abuela. Ay, ya estoy. Ah, bueno, vamos a ligarla a nosotras también aquí para que Rita ve si se gana esa sandalia a la mañana de hoy y tenga un regalito ya para obsequiar a la niña, ¿sí? Amén. Amén. Gracias, gracias. Ajá, ¿qué hacemos nosotros aquí? Vamos, ya a lo que es. Y ya tenemos la suelita. La suelita, sí. Ok. ¿Ven? Aquí tenemos nuestra pre-sandalia, porque todavía aún le falta la decoración. ¿Qué hacemos con esto? Esto es fácil, nosotros lo podemos colocar acá y es cuestión, ¿verdad? O sea, que va a quedar como que algo sencillo. Pero qué feo se vería si nosotros dejamos este trabajo así sin, sin hacerle algo limpio, ¿verdad? ¿Para qué es esto? Lo que tejimos al principio. Exactamente para acá, para nosotros colocarle el contorno de la, de lo que es la orilla. Ajá, ¿qué hacemos nosotros? En la parte de atrás, nosotros vamos a comenzar y vamos a finalizar. Ok. Que allí vamos a colocar otro lacito, o un aplique. Nosotros ya decidimos qué colocarle. Qué colocarle. Sí. Acá, vamos a tomar de este lado, para que el verde resalte. Aquí hay dos opciones, dependiendo de los colores que tengamos disponibles en nuestro modelo de la sandalia, podemos hacerlo, el verde que resalte hacia arriba, o el rojo que resalte hacia arriba. Perfecto. Como la suelita es roja, bonito sería que resaltara más el verdecito. El verde para que se vea más llamativo. Entonces, ¿qué vamos haciendo acá? Nosotros vamos apartando nuestra cinta, aquí, vamos apartando nuestra cinta, y vamos a aplicar, es en la, en lo que es el tejido. No apliquemos aquí, porque aquí nos puede pasar de este lado que se, que se vaya a salir. ¿Qué hacemos? Vamos colocando nuestro silicón, y vamos haciendo presión hacia los lados, no hundiendo. O sea, no, no es apretar muy duro ni nada. Solamente presionar. Presionar para que se, vayamos a esconder todo esto que está acá. Pero sin embargo, que no es que se vaya a dañar ni para acá, ni para acá. Ok. Ok. Vamos pegando. Losificando acá. Allí, si no es barridito, ahí sí necesitamos que sea un... Para que quede bien pegadito el borde, o la orillita de la sandalia. Vamos pegando acá. Ok. Y ya la cantidad de cinta que dimos, las medidas, da exactamente para el contorno de la sandalia. Sí, muchas veces nosotros finalizamos, nosotros podemos medir, veis, fíjate, él está exacto. Y ya agarramos la medida. Sí, la mitad, y ya está listo. Perfecto. Bueno, amiga, y ustedes no se me muevan, porque ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Con Mary, nunca falta esta entradita del corte. Son terribles. Del cuarto o del quinto. Ok. Bueno, vamos aquí, continuamos con Mary elaborando la sandalia. Ya tenemos una terminada, ¿verdad Mary? Sí, acá está ahí lista una. Volvemos al procedimiento con esta. Ok. Recuerden que la que se va a estar obsequiando, es la que está realizando ahorita Mary, en color verde con rojo. Ahí le estamos pegando el, ¿qué? ¿Entretela? Ajá, la entretela, o el pelón, cualquiera de las dos que consigan. la que ustedes consigan. Ahorita hay que hablar así. Ajá, con lo que se consiga. Ok. E inclusive, muchas veces no se consigue la entretela este grueso. Trabajemos cuatro piezas adentro de la delgadita. Ok. Dos pegamos, dos pegamos, y trabajamos ya como que si fueran dos, gruesesitas. Perfecto. Y estamos. Siempre practicamos lo que es la creatividad allí, porque es importante con los materiales que vayamos consiguiendo. Acá. Pegamos la otra, lo que viene siendo la parte final, la parte de abajo. Barridito, recuerden, yo siempre estoy colocando lo que es la boquilla, pegada a la entretela, y aquí, vamos quitando un poquito el excedente de lo que es la entretela acá. Para que quede derechito, un buen acabado, ¿verdad Mary? Sí, y no se vaya bien a notar cuando coloquemos la cinta. Perfecto. Vamos acá, buscamos el punto medio. Cuando estemos trabajando este estilo de sandalia, recordemos que cuando pegamos el color hacia arriba verde, es el mismo que vamos a pegar acá. Bueno, mientras Mary está pegando ahí, yo me vengo aquí con mi bol, los chicos están desesperados, Antonio, por favor, deja la mano. Ok, Antonio es esperadísimo ahí por el bol, como que él tuviera el nombre de Antonio aquí, si sale el nombre de Antonio aquí, tuvo trampa. Vamos aquí a mover nuestro bol, la manita inocente, dice Joná que tiene una manita inocente, ¿tú crees eso? Ay Dios mío, bueno, preguntarle a la señora Carmen. Ok, vamos a ver quién es la feliz ganadora de las sandalias que nos trajo Mary la mañana de hoy. Vamos a tomarla acá. Eila Díaz de Guayparo, Eila Díaz de Guayparo, esta por casualidad no fue la niñita, la pequeñita que llamó, guau, Eila, aquí está, mira, viste que si nos acordamos aquí, Jorma enseguida dijo, la que era la chiquitica, hizo de esta seña, así como cuando uno agarra un bebé dentro de los brazos, nos acordamos enseguida que era la niña que llamó, a él es la ganadora de esta sandalia, Eila, así que bueno, espero que te guste la sandalia, si no tienes una hermanita, una bebecita por ahí, una sobrinita, una primita, lo que sea, a quien regalársela, y si no tiene la muñeca también, a la muñeca, verdad que sí, a la muñeca, bueno, si es mi hija, le pone ropa, peluche, muñeca, todo, cuando busca la camisa, la tiene puesto un peluche, así que, bueno, aquí tenemos el papelito, sí señor, vamos a ponerlo por acá, para después dárselo a Yorma, para que lo guarde, ok, seguimos, aquí estamos finalizando ya la sandalia, verdad Mary, sí, aquí estamos finalizando, porque no me vaya a decir, que las chicas se van ahí con el, con el obsequio sin terminar, no señor, terminadito, antes de salir de aquí, está todo listo, nosotros terminamos aquí, y terminamos pegando, bueno, ahí que le faltaría, los lacitos, ahí le podemos pegar también una rosita, como tiene esta, sí, cualquier cosita se le puede colocar acá, o sea, cualquier este tipo de aplique, aquí tenemos una rosita, sí, hasta las mismas, las personas que también trabajan masa flexible, también le pueden colocar, figuritas de masa flexible, ok, vamos a ver, Jonás, que también antes de irnos, quería enseñarle a la, a la, a las chicas, vamos aquí primero, la florecita, que estoy diciendo, que también aparte del lacito, le podemos colocar una rosita a la sandalia, ok, o una flor, o una mariposita, como vimos en los zapatitos, o la misma pedrería, que son cristalitos, también quería aprovechar, de hacer una toma, de los portalazos, que nos trajo Mary, que son elaborados, en fiertro también, verdad Mary, el mismo material, miren esa belleza, para colocar los lazos, también, visita, el mismo cintillo, porque le hacemos argollitas, y el cintillo puede caer en ella, tenemos este portalazo, portarretratos, se pueden hacer personalizados, el nombre de la persona, de la niña, o la inicial, bueno Mary, me están diciendo, que ya terminamos, aquí está el proyecto, finalizado ya, el acabado, aquí están las sandalitas, así que, Eila, eres la ganadora, de estas hermosas sandalitas, la mañana de hoy, bueno Mary, despídete de tus amigas, de las chicas, por esta cámara, muchísimas gracias a todas, por las llamadas y bendiciones, contenta y feliz, y bueno, felicidades a la ganadora, por allí dejo el número telefónico, para que se pongan en contacto, materiales, y están todas invitadas, a pertenecer a este, gran encuentro, para trabajar para niñas, y bueno, muchísimas gracias de nuevo, bueno Mary, gracias de verdad a ti, por haber aceptado la invitación, y a ustedes queridas amigas, como siempre, que el Señor Jesucristo, me los colme de bendiciones, se les quiere, los chicos están aquí desesperados. ¡Gracias!